Podcast de KDE España Novedades sobre el proyecto y la comunidad KDE Proyectos presentes, futuros y otros temas sobre el software libre Intentamos aportar información con un toco de humor, pero sin perder los papeles Hola a todos, bienvenido al décimo podcast de la sexta temporada de podcast de KDE España Con el cual hoy concluiremos la misma Y hoy contamos como invitado a Rubén Gómez, miembro de KDE España Del colectivo Hack Lab Almería y de la Document Foundation Al cual hoy le he quitado temporalmente el puesto de presentador Bienvenido Bueno, muchas gracias Marí Carmen Y nada, adelante, que todas las nuevas generaciones tienen que ir tirando ya A ver qué tal Como no podía fallar en este fin de temporada Contaremos también con Baltasar Ortega Fundador y editor de KDE Blog Secretario de KDE España Socio de Gene Eulino Valencia Bienvenido una vez más Muchas gracias Maríca Y mucha suerte con tu primer podcast como presentadora Gracias Será un éxito, ya verás Gracias Y bueno, por último yo misma Marí Carmen Fernández de KDE España Y que desde aquí quiero animar a los jóvenes Pues a que se animen y a conocer y probar el mundo del software libre Y no podemos olvidar de la grandísima ayuda Que una vez más nos brinda Jorge Lama A los mandos del control técnico y de la producción Gracias Jorge Hoy toca hacer un pequeño repaso Por todos los episodios de esta temporada Y todo lo que nos ha brindado Que en mi opinión ha sido muy interesante Pero quiero saber la vuestra Empezando por Baltasar En general, ¿qué te ha parecido esta temporada? Bueno, esta ha sido una temporada un poquito irregular Y creo que marcada un poco por el COVID Porque llevamos una temporada así un poco ranqueante Nos costó arrancar un poquitín No estoy hablando de calidad de temas Porque creo que los temas que hemos tratado En todos los podcasts han sido bastante interesantes E importantes Y para escucharlos concienzudamente Pero sí que en la periodicidad Tengo que deciros Somos hombres y mujeres muy ocupadas Y a veces encontrar el hueco adecuado Para hacer esto Pues cuesta Y os puedo asegurar que no es que no queramos Es que no podemos La vida no nos da la vida La vida no me da la vida Pues esto es lo mismo Pero tuvimos la mala suerte De estar un poco confinados en casa Y eso pues abrió las posibilidades De hacer podcasts un poquito más años Y al final conseguir el objetivo Que tenemos al inicio de temporada Es de llegar a un número de podcasts Casi, casi mensuales Casi mensuales ¿Vale? Y no sé si hemos llegado Debo decir que tenemos uno perdido por ahí Que ya se recuperará de alguna forma De aquí quiero pedir disculpas A nuestro invitado No digo nada más Y bueno Y también quiero destacar de esta temporada Pues lo que tú has dicho anteriormente La gran labor que está haciendo Jorge Lama En términos de producción Para que ganemos ese Ese pico de calidad O esa calidad Como mínimo necesaria Para que no sea un suplicio Y no sea Sea más difícil Escuchar nuestro podcast A no ser que No haya las caras Eso no hay No hay Dios que lo arregle En resumen Una temporada irregular En cuanto a Podcast que se refiere Y Pero muy interesante Yo creo que vale la pena En tiempo Cuando tengas tiempo Pues repasarlos Además creo que son podcasts Que una segunda Escucha Una segunda visualización Ganan Un poquito más Cierta La verdad que coincido bastante contigo Y bueno Rubén Algo que quieras destacar tú De los podcasts De esta temporada Bueno sí Un poco Lo que ha dicho Baltasar Primero Creo que hay dos cosas Importantes En esta temporada Una es Primeramente Tu propia incorporación Que yo creo que Bueno que ya tocaba También que entrara Gente joven Y que entrara Que entrara sangre nueva A los podcasts De KDE Y además pues Intentando También pues tirar De la gente joven Y en segundo lugar Pues como bien ha señalado Baltasar Pues efectivamente La incorporación de Jorge Que ya llevábamos tiempo Persiguiendo ese objetivo De ir mejorando A nivel técnico Y bueno pues Jorge en un momento determinado Se ofreció A tal Y pues muy amablemente Y muy generosamente Por su parte Y aceptamos Esa propuesta Que nos estaba lanzando Y yo creo que Poco a poco Hemos ido mejorando Yo creo que ya En estos últimos podcasts Se nota bastante El nivel de La mejora En cuanto a calidad Y Y todavía Lo que seguimos esperando Es que la cosa mejore Que También por ejemplo Esta temporada Quizá hemos tenido Incluso menos problemas De conexión Que otras veces Que Que ha sido la cosa Un poquito Más de Más de aquella forma Y Y bueno Sí Por línea general La temporada Es lo que ha dicho Baltasar Ha sido un poco irregular Yo creo que ha sido Un año difícil Para todos O un curso difícil Para todos No más que un año Porque las temporadas Las empezamos en septiembre Las terminamos en julio Creo que sí Vamos a cubrir Los objetivos Que son 11 capítulos Por temporada Y Y bueno Como bien ha dicho Baltasar Todos capítulos Muy interesantes Unos de más actualidad Otros de menos actualidad Otros Unos más intemporales Otros más temporales Pero no por eso Menos interesantes ¿No? Hemos cubierto Pues desde A veces nos ha tocado Recubrir esa Esa novedad Más acuciante ¿No? Para Para Pues para aclarar Algún tema Cosa ¿No? Que se estaba Pues disparando rumores O disparando Pensamientos Extraños Como fue El problema De 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 la QT ¿No? De la QT Company Y pues Comprendimos Que era interesante Aclararlo ¿No? Y después Pues bueno Pues otras cosas Que son Un poco más Habituales ¿No? Pues los nuevos lanzamientos De plasma O de las aplicaciones Y en definitiva Pues nada También hemos cumplido Esta temporada Con una promesa Que nos faltó La temporada pasada Que fue Que fue terminar La serie Sobre Sobre Para el libre y arte ¿No? Y lo que sí Se nos ha quedado En el tintero Es que este año Pretendíamos hacer Una nueva serie De Temáticas Sobre Sobre Unos temas Y no Lo hemos podido hacer Yo creo que ha sido Complicado para todos Y La irrupción Del virus Y del confinamiento Ha terminado Un poco De De llenar Un poco Ese Ese trabajo Que ya teníamos Y nos lo Nos lo ha duplicado Así que eso Quizá un poco Lo que ha marcado La temporada Si me permitís Un inciso Que antes Se me ha olvidado Comentarlo Creo que también Habría que destacar Que Hemos pasado De hacer los podcast En directo A hacerlos En diferido E diciendo Bueno Hicimos una Una pequeña votación En el grupo De Telegram De Cañas y Bravas Y un poco En el K de Blog Y nos ha cuentado De Twitter Y en pos De ganar calidad Pues decidimos Hacerlos En diferido Para ver Si ganamos Esa calidad Eso no significa Que aunque Jorge me está mirando Un poco mal Que un día Intentamos hacer Uno en directo A ver Como nos sale Y si Se puede hacer Como toca Como Como Linus Torvalds Quisiera Pero bueno Eso En un futuro Y otra cosa Que quisiera añadir Y es que Mi mala memoria Hacía que Maika No hubiese empezado Esta temporada Sino que ya llevaba Con nosotros Como mínimo Un par de temporadas Y no lo digo De broma Si en mi cabeza Está tan mal Que pensaba Que Maika Llevaba con nosotros Ya Pues desde hace Como mínimo La temporada pasada Con lo cual Para mí no era Una novedad Por eso Ni se me ha pasado La cabeza Me ha tocado repasar Ahora mismo Los podcasts Y decir Jolín Es verdad Si Maika Está desde hace Hace nada Pero bueno En mi cabeza Es como si hubiese pasado Hace mil años Soy así Entonces creo que Es porque me he integrado Eso sin duda alguna Efectivamente Sin duda alguna Bueno Ya habéis hablado Bueno Habéis hecho algún inciso Sobre cosas Que vamos a hablar Más adelante Pero antes de continuar Vamos a hacer Un pequeño resumen De todos los capítulos Todos los podcasts Que hemos tenido En la temporada Así que entre Uno y otro Pues podéis aclarar Cualquier cosita Que vaya a llamar Atención En cada uno O lo que sea El primero que hicimos Trataba sobre Jure y KDE En el que básicamente Pues explicamos Lo que era Jure Cómo usarlo Y la relación Que tenía Con KDE Adelante Empezó yo mismo Porque este Este creo que Que salió Por culpa mía O gracias a mí Como eso ya Depende del oyente Y creo que Que fue muy interesante Porque tuvimos con nosotros A varios desarrolladores De Jurex El objetivo Bueno La razón Era porque Jurex Había dado salto A Plasma A Sitorio Plasma Con lo cual De repente Los potenciales Usuarios De Jurex De KDE Estaban Con el nombre De profesores Que había Que había Con unos cuantos Y Y Fue muy interesante Porque es El fruto De colaboración Una vez más En pos de Ganar Que cada vez Hayan más distribuciones Con Plasma Por defecto Y Fue un podcast Que me gustó Mucho 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 A veces Estudiendo que se rara Yo tengo Pendientes Algunos artículos En el blog Dedicado a Jurex Que Se lo merece Y ahora Más nunca Que su papel Está importante En la En la En la En la educación Como recorden No olvidemos Que 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 hay dificultades En muchos centros Por Por tener Equipos potentes Porque no hay Entonces Jurex Puede Solventar Este problema Y También Hay que destacar Que Ya que estamos Que Jurex ¿Sabéis o no? Para utilizar Jurex Como si fuese Una aplicación Dentro de Windows Porque En algunas ocasiones Si yo Si yo Intento Instalar una Disolución Si no tengo Los conocimientos Adecuados Pues igual Puedo tener En algún problema Y Dentro de Jurex Hay Aplicaciones Muy Muy Interesantes Que las he Descubierto Yo Haciendo El artículo Por ejemplo Para crear Contenidos Digitales Que tan Necesario Va a ser En este 2020 2021 Y Claro Jurex Ya me lo Proporciona Y a veces No puedo Tener Jurex Porque yo No sé Hacer una Instalación Y no puedo Tener Nadie Que me haga Una Instalación En mi Casa Con lo cual Ahí es donde se ve La diferencia Y ahí es donde Se explica Por qué es Importante Que haya Una distribución New Linux Que esté Focalizada Para La comunidad Educativa Porque Resuelve Los problemas Reales Que tiene La comunidad Educativa Que no No olvidemos Que la mayoría Somos Usuarios Bastante Noveles O bastante En ciertos temas Sí A mí A mí Personalmente Este podcast Me gustó Mucho Primero Porque Porque mostró Jurex Que era Es una De las Distros Yo creo Que quizás De las Distros Supervivientes De la Moda O bueno Quizás El movimiento Que hubo No es un Movimiento Quizás Pero bueno Un poco Quizás Hubo una Moda Por parte De las Administraciones De hacer Todo tipo De distribuciones Autonómicas Y Jurex Es quizás De las Supervivientes Porque Guadalines Por ejemplo En Andalucía Malvive Lines Que fue La Primigenia En Extremadura Yo creo Que ya Desapareció Y bueno No sé Si queda Más En Madrid Y Y la Catalana No recuerdo Yo ahora Como Se llama Pero Que Realmente De las Pocas Supervivientes Y además De las Pocas Que quizás Con un Equipo Pequeño De personas Y Con No vamos A decir Poco Apoyo Porque no Creo Que sea Poco Apoyo Pero Si con Pocos Recursos Destinados Aunque Digamos Con Cierto Apoyo Por parte Del Nivel Político Incluso Aunque Ha habido Cambios De Signos A nivel Político De Los Partidos Gobernantes Pero Han Tenido Un Cierto Apoyo Ahí Detrás Y Eso Quizás Demuestra También Que Han Sabido Este Equipo De Trabajo Que Hay Detrás De Yurex Que Además Por lo Visto Se ha Mantenido En el Tiempo Y Eso es Importante Y posiblemente También Sea Una de las Claves Del Éxito De Esta distribución Pues Han Seguido Hacer Ver Lo Bien Que Estaban Haciendo Para Que A pesar De Los Cambios De Signo Político Pues Hayan Podido Seguir Trabajando Y Seguir Manteniendo El Proyecto Y A mí Realmente Me Gusto Ver Un Poco Cómo Era Ese Trabajo Por Detrás Ofreciendo Ese Apoyo A Todo El Equipo Docente Y A Toda La Infraestructura De Los Centros Que Muchas A veces No Se Ve Y Un Poco Como Estaban Trabajando También En En La Problemática Asociada A los Centros Con Equipos A veces De Mucha Antigüedad Y Con Muy Poca Capacidad Y Cómo Ellos Estaban Tratando Ese Problema Y También Después Por ejemplo Otro Tipo De Problemas Que Incluso Se Pueden Se Pueden Extrapolar A Otros Ámbitos Como El Ámbito Empresarial Que Es Por Ejemplo El Tema De Sesiones Remotas Escritorios Remotos Y Todo Este Tipo Y Ellos Estaban Trabajando Mucho En Eso Y A A Mí Personalmente A Nivel Personal Me Llamó Mucho La Atención Yo Creo Que Lo Que Más Le Pudo Interesar A A Nuestros Ollentes Nuestro Público Fue Sobre Todo Ver Cómo Ellos Estaban Trabajando Y Probaban Constantemente Soluciones Nuevas Cómo Dieron El Paso A A Cambiar De Escritorio A Plasma Que Ellos Utilizaban Otra Cosa Porque Era Utilizaban Menos Recursos Y Cómo De Alguna Forma También Ellos Se Han Integrado Dentro De La Comunidad KDE Y Se Han Podido Forjar Unas Colaboraciones Que Han Hecho Que Jure De Ese Paso Tranquilidad Con Peso Lo Han Sabido Hacer No Ha sido Un paso En falso Vamos a ver Que sale No Ha sido Un paso Totalmente Pensado Y Probado Y Yo Creo Que Eso Ha sido Un poco Lo que Más Les Pudo Llamar La Atención A Nuestros oyentes En General Y La verdad Que Con Ellos Fue Un Episodio La Mar De Divertido Y Muy Bien Creo Que Ha sido De 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 Más Multitudinarios Que Hemos Tenido Aquí Porque Teníamos 4 5 6 Personas Y Se habrán Sido De 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 Dos Cositas Para Punto izaciones Primero Creo Que Guadalinix Ya Ha sido Descontinuada Creo Recordar Que Fue Noticia Hace Un Par De Semanas Estoy Mirando Una Página Web De Wikipedia Dice Que Del 2018 Yo Quiero Recordar La Noticia Hace Dos Semanas Por Twitter Y Segundo La Pris Semana Link At Y Todavía Está Activa Una Distribución Todavía Con Vida Y Espero Que Con Una Larga Vida Bueno Lo De Guadalino Se veía Venir Y De 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 La Última Versión Para Centro Creo Que Está Basada Incluso En Ubuntu 16 4 Y La Sacaron Hace Ya Me he peleado Alguna Vez Con Ellos Y Bueno Otra cosa Otra consecuencia De este Podcast Que hubo Es que Cuento Con Algunos Amigos En Tareas Docentes Maestros Y Tal Y Mi Consejo Siempre Cuando me han venido A preguntar Que estamos Con problemas Y tal Digo No te lo pienses Instala Jures Porque Es que Jures Vendrá en Valenciano No No Tú puedes Ponerlo En castellano Sin ningún Problema Y Te garantizo Que esta Distribución No te va a dejar tirado Porque están trabajando En ella Y estoy casi seguro Que En algunos centros Ya habrá Algún Jures Instalado por ahí Seguro Además Me suena Que la misma Familia de Jures Ya nos dijo Que había un centro Por ahí No sé si en Málaga O no sé dónde Dijeron Que habían Contactado Con ellos Para integrarlo Y lo tenían Por allí Funcionando O sea que Que bueno Quizás se pueda Convertir un poco En la referencia Nacional Y oye Bienvenida sea Ojalá Ojalá Y de alguna Forma Los recursos Que queden Pues también Se dediquen A ayudar A esta Distro Y sea aprovechable Por el resto Por el resto De la sociedad A todos los niveles Ojalá Ojalá Acabo de encontrar La noticia Y era Del 17 de julio En que La junta De Andalucía Enterraba Godalinex O sea que Era algo Anunciado Y sí Esperamos que Jurex Pues de las pocas Supervivientes Que tenga Larga vida Y Y aunque sé Que está teniendo Dificultades Últimamente Algunos problemitas Que Que se solucionen ¿Vale? Y que espero Que los Los políticos Tengan un poquito De conocimiento Porque Porque no saben Realmente Lo El bien Que está haciendo Ese tipo De distribuciones Para Para la comunidad Y del Software libre La verdad Que me parece Que habéis resumido Genial El podcast Y lo Principal Que aunque yo No estuviera presente Yo estaba Al otro lado Escuchándolo Bueno Y el Segundo Fue sobre Los nuevos objetivos De KDE Que bueno Después de que KDE Se marcaran Los objetivos Pues como no Habla de ellos Y de los que Se quedaron En el tintero No sé Si alguno Tiene Algo Que decir De este Bueno El tema De los nuevos Objetivos Pues digamos Es algo Además que se repetirá Próximamente En concreto Estos nuevos Objetivos Venían a sustituir A unos objetivos Que se Que se fijaron Hace dos años Y que pues Habían cumplido Su ciclo Estos objetivos Se enmarcan Para dos años Así que posiblemente Esta temporada Próxima no Pero a la siguiente Vamos a tener Que volver a Dedicar otro Podcast Al tema De los objetivos Yo creo Que era necesario Porque todavía Creo que hay gente Por ahí Que está un poco Despistada Y no entiende bien Esto de los objetivos Que es lo que significa Y bueno Nuestro Nuestro principal Cometido en el podcast Era simplemente Pues explicar Qué significaban Estos objetivos Para KDE Y explicar en sí Los objetivos ¿No? Además Además de que Otra de las cosas Que estábamos buscando Con el podcast Era Digamos De alguna forma Mostrar Que Que se había conseguido Con los objetivos Anteriores ¿No? Que Que Pues De alguna forma Tener esos objetivos Había provocado Que se O ha provocado Que se trabajen Más en algunas cosas Que se mejoren Muchos aspectos De nuestro escritorio Principalmente Y de aplicaciones ¿No? Y Y cómo Tener estos objetivos Ha hecho que Digamos La Los proyectos Que hay dentro De KDE Porque Creo que No podemos Considerar KDE Solo un proyecto Sino Un conjunto De proyectos No un macro Proyecto Como alguna vez Lo hemos nombrado Y En definitiva Eso es lo que Estábamos buscando ¿No? Ver cómo Esos objetivos Pues han conseguido Han llevado A que Que se trabaje De una forma Un poco más Más coherente Y más unificada Hacia Hacia un Camino mejor ¿No? Y digamos Esa unión De esfuerzos Hace que Que todo se acelere ¿No? Además Tampoco Tampoco es que Tampoco es que Se haya abandonado El resto de cosas ¿No? Sino que simplemente Pues lo que se ha intentado De alguna forma Ha conllevado Que todo Un poco Lo que trabaje Pues al final Conlleve Lleve Digamos En el pensamiento Esos objetivos ¿No? Y yo creo que No recuerdo Bueno sí Efectivamente tuvimos A Antonio Antonio La Rosa Como desarrollador Y él nos está explicando Pues un poco Que al final Sí resulta Que todo el mundo Trabaja un poco Con esos objetivos En mente Y Y al final Aunque no estés trabajando Directamente En esos objetivos Pero estás haciendo Haciendo algo también Con lo cual Al final Todo Todo un poco Que se va montando Todas las piezas Van uniéndose Poco a poco ¿No? Y ese era el objetivo Para mí Del podcast ¿No? Efectivamente Ese fue el objetivo Y bueno Ya que estamos hablando De esos objetivos Si me permitís Lo recordamos En tres En tres En tres segundos Y bueno Lo que podemos hacer Es Compartir No sé si se ve Los tipos De 2019 De cada día ¿Los veis? Sí, sí Se ve bien Vale Yo como soy usuario Lo he dicho muchas veces Para mí Habían dos Que son muy importantes Y el tercero Que para mí Se me escapa Porque solamente Lo utilizaré Cuando esté Los tres objetivos Son la migración A Wildland La consistencia Y las aplicaciones La migración A mí se me escapa Que utilice Xorg O Wildland Pues a mí Hasta que listo No podré hacer nada Pero Y no lo veré Creo que es Si, sí O si no Pero la consistencia Es que estoy viendo Estoy viendo un trabajo Muy importante Por parte de la comunidad KD Hacer Para hacer que sus aplicaciones Y Y sus Sus Notificaciones Y que todo Esté en consonancia Y que todo funcione Más o menos Como debe funcionar De una forma Unificada Lo cual Está Está muy bien Y el segundo objetivo Que yo lo puedo entender Y ver si Si se está logrando O no se está logrando Que es El de aplicaciones Pues Yo veo que sí Se está trabajando mucho En la página web De aplicaciones Se está trabajando mucho En En Discover Para que Trabaje con las aplicaciones De una forma correcta Es decir que En este En este Este aspecto Creo Que La comunidad KD Se marca sus objetivos Intentó cumplirlos No significa que No Solamente Va a cumplir Esto Sino que Son los Sus Tres Fundamentales Y de momento Lo está Llevando a buen puerto De una forma Creo que Correcta Pues sí Ciertamente Ese podcast A mí por ejemplo Me parece interesante No solo A Bueno Más que nada Para Los usuarios Porque Como que Un usuario También Debe de estar Corriente De 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 los objetivos Aunque no Pues como bien has dicho Hay algunos Que ni nos Percatemos Luego Pero Sabes que La comunidad En sí está Trabajando Y demás Pues Como que Te da Esa seguridad Y ese No sé Por así decirlo Uno se Reconforta Viendo a la comunidad Que se pone Se pone su Objetivo Y demás Es que Es justo eso Mari Carmen O sea Que también Los usuarios Sepan en qué Se está trabajando Y de alguna forma Ellos mismos También están Atentos a esos cambios Y pueden ver El progreso Que de otra forma Pues No sé Antes Pues yo que sé Teníamos novedades Pues no sé qué Tenemos un Witcher Nuevo Un Plasmoide Nuevo Vale Bueno Pues lo uso No lo uso Pero que tú Ahora lo que te fijas Es un poco Oye Tenemos un objetivo Que es consistencia Y te das cuenta Que hay unos cambios En consoles Por decir uno O en Yo que sé O en Kate Y dices Ah mira No, no Pero mira Este cambio Lo han hecho Porque Porque es Hace Hace consistente Con el resto Que ya teníamos aquí Que tú antes A lo mejor Te hacían un cambio Y a lo mejor El objetivo era el mismo A lo mejor Era el mismo Pero sin embargo Decías Bueno y por qué Han hecho este cambio Yo no entiendo Y ahora tú Le ves Un significado A esos cambios Que también es importante Porque ¿Por qué cambian las cosas Los desarrolladores? Pues en este caso Por cumplir un objetivo Que es Que las aplicaciones Y el escritorio Sean consistentes Entre sí Exactamente Si es que Ahí sí que Ha quedado más claro Ahora que lo has dicho yo Tú Que cuando decía yo Bueno El siguiente El tercero Pues fue de las novedades De la comunidad Un poquito como el anterior ¿No? Informando Por las novedades De la comunidad Pero estaba recopilándolo En un solo podcast Que se intentó Hacer más cortito Si no recuerdo mal Pero al final Había tantas novedades Que quedó como los demás De hecho este podcast Este tipo de podcast Yo creo que Si nos planteáramos Hacer uno mensual Solamente de novedades De la comunidad KDE Nos daba Nos daba para hacer Solamente uno Mensual de novedades De KDE Porque Repasándolo ahora En un poquito Que si la Academia Es de 2020 Que no Que no se ha llegado A realizar Lamentablemente Que una beta De plasma 5.18 LTS Cuando tenemos Novedades De plasma Todos los meses Una o dos Ojalá pasar Todos los meses Una donación De 72.000 dólares A la comunidad KDE Por parte De la fundación Handshake Es decir Pero es que Si Si te pones A rebuscar Un poquitín Tenemos novedades De KDE Para hacer un podcast De hora Dos horas Si apuras Tres horas Todos los meses Pero bueno No No apuremos Este es un tipo De podcast Que realmente Me gustan mucho Me parecen muy frescos Me parecen Bastante Bastante Y creo que No sé Igual en los comentarios No tienen que poner O decir que sí Que no Pero creo que Que a la gente Le gusta especialmente A mí me gustan mucho Este tipo Y hay que comentar Una cosa importante Este fue el primer podcast De Mari Carmen O sea que Que fue la cosa No vino Vino Un podcast de novedades Con una Con novedad La verdad es que Este podcast Yo pensaba Sí, sí Fijaros Fijaros que Cómo estoy mal De la cabeza Porque yo pensaba Que Maika empezó En el número uno Cuando antes Le había dicho Que no estaba en Jure De temporada Digo no En Jure estaría Cuando antes Le había dicho Que no estaba en Jure Pues estoy muy mal Lo siento Ha sido un año largo Y Mari Carmen Lo ha hecho tan bien Que ella es que parece Que esté con nosotros Desde siempre Entonces Está muy bien Bueno Se intenta Hacer bien No, no Y lo consigues Lo consigues Y poco a poco Además se te va notando Ya la experiencia Que también Parece que no Pero es un grado Eso Este podcast La verdad es que fue Realmente un poco Pues eso Esas novedades Que este año Habíamos dejado Un poco de hacer Esa sección de novedades Precisamente Por no alargar los podcast Y al final Los podcast No están saliendo Del mismo tamaño O sea que No lo sé No lo sé Pero bueno El caso es que bueno Hicimos ese podcast De novedades Academies Que empezábamos Con aquello Es cierto que no Se va a poder celebrar En presencial Pero Estamos intentando Trabajar Bueno Estamos intentando No, estamos trabajando Para Para ver Qué pasa con él ¿No? Ya veremos a ver Lo que hacemos Es cierto que Academy Sí lo vamos a tener En línea ¿No? Academy Internacional Y ya veremos a ver Lo que pasa Con lo que ocurre Con Academies Aunque Vale Yo creo que Bartas Ha hecho ahí Un gesto ahí Un poquito disimulado Pero bueno Yo creo que tenéis Que esperar buenas noticias Sobre Academies ¿Vale? Y lo vamos a dejar ahí ¿No? Después recuerdo Por ejemplo Que ya tuvimos Digamos un primer encontronazo Con el tema De las licencias de QT Que después le dedicamos Un programa en exclusiva Porque el problema Se agravó Etcétera También se comentó El final de la campaña Porque fue O sea O la campaña Del final de Windows 7 Y que la FSF Sacó O no Fuimos nosotros Perdona Fuimos nosotros Que fue una campaña Desde el grupo de promo Iniciada por el grupo de promo Y De promo internacional Me refiero Y el objetivo era Windows 7 se acaba Vente a KD Porque no te lo piensas Salta a KD ¿No? Y bueno No sabemos Bien, bien, bien Bien cómo funciona aquello Pero a mí me suena Que yo tenía ya Un caso de éxito En ese aspecto En el trabajo Creo que alguien Saltó de Windows 7 a KD Y Además este chico Este compañero Es usuario de O es usuario de Ubuntu Y desde que está funcionando Con KD El chaval Dice que le gusta más Y que Y que cuando tenga tiempo Posiblemente lo pondrá En su portátil ¿No? Y bueno Es cierto que repasamos Alguna cosita más Aquella donación Y Y una cosa que sí me parece Importante ¿No? Que estuvimos comentando El tema de El fondo de pantalla De 5.18 Plasma 5.18 Y sobre todo El ganador del vídeo De promoción De De KD ¿No? A mí esto me parece Una cosa realmente Importante Interesante Porque Hay mucha gente Que dice Bueno es que yo no soy Programador ¿Cómo contribuyo? Al software libre Es que yo soy usuario ¿No? Y te quedas siempre O no estoy contribuyendo Lo suficiente O O te quedas un poco Con esa sensación De bueno Es que yo no hago nada Bueno pues aquí tenías Una oportunidad Sin ser programador Simplemente teniendo Un poquito de De habilidad Y un poco de De tiempo Y quizá de dedicación Pues Y de ideas Evidentemente un poco de ideas Pues podías colaborar Y aunque digamos Tu vídeo O tu fondo No fuera No fuera el ganador Pero bueno Ahí ha quedado Tu interés En aportar ¿No? Y es una forma también De hacer Comunidad También de otra forma ¿No? De unir a A los desarrolladores Al equipo de promoción Al equipo de No sé qué Con Con los usuarios En sí ¿No? Y es una forma De hacer De hacer piña O sea Y a mí eso también Me parece súper importante ¿No? Otro Otro tema Que está bien Que no se nos olvide Fue todo el tema De la telemetría Que había que aclararlo Salió aquel mes Y todavía yo creo Que hay gente Incluso que tiene duda De oh KDE me está espiando Y no No Yo creo que Que si hay alguien Que todavía dude De las intenciones De KDE Con el tema De la telemetría Que le he hecho Un vistazo Al podcast Que lo repase Porque yo creo Que se explicó Perfectamente bien Y cómo venía Por defecto Apagado O sea Y tienes Todo tu nivel De De lo que quieres Compartir Con la comunidad ¿No? Y eso yo creo Que es conveniente Señalarlo ¿No? Porque nunca está Además recordar Que Que eso Ha sufrido Un proceso Muy largo Muy largo De más de dos años De De pensar Cómo lo hacíamos Para no Para no incurrir En falta ¿No? Y yo creo Que la solución Se ha adoptado De forma correcta Y siempre contando Con el usuario Que es lo más importante Pues sí La verdad Que ese Podcast Quedó bastante Completo Y aclaró Muchas dudas Sobre todo También con lo De la telemetría Como bien has dicho El siguiente Que hicimos Fue Bueno Con la situación Del COVID Y demás El de Lino Y teletrabajo Que fue Como un podcast Especial Que Hicisteis Con varios Invitados De lujo Y quedó Muy muy interesante Este fue En ese No participé Con lo cual Yo no digo nada Pero bueno Fue fabuloso No es cierto Que no participara Baltasar O sea Baltasar Sí participó Pero no Quiso estar En cámara ¿Vale? Baltasar Fue el que La idea Se lanzó Desde el grupo De comunicación Y Baltasar Fue el que hizo Todo el trabajo De juntar A las Superestrellas Que vinieron Porque son Superestrellas Todos ellos Juan Feble Paco Estrada Y Yoyo Fernández Y ellos Son superestrellas Y fue Él el que hizo El trabajo De juntar A todos Y la verdad Es que Bueno Estas familias Pues se portaron Estupendamente Comprendieron A la perfección Cuál era La idea De hacer Ese podcast Especial Y la verdad Que fue un podcast Que fue muy 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 divertido Y sobre todo Realmente fue interesante Porque Yo pensaba Que a lo mejor Trabajábamos O nos iba a salir Un poco Con menos nivel De lo habitual No con menos nivel En el sentido De porque No sino De que bueno Que íbamos a tratarle Un poco los temas Con menos profundidad De a lo mejor De lo habitual Que solemos hacer Y no 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 Al revés Lo que se trató Fue con muchísimo nivel Todo el tema De teletrabajo Y tal Juan Feble Estuvo contando Toda su La experiencia Que él estaba teniendo Como Como profesor Y Paco Estrada También estuvo Aportando Por las cosas Que él estaba Haciendo Y yo Yo lo mismo De todas las cosas Que él había probado O sea Que fue una cosa Que vamos Que realmente Fue muy 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 interesante Y ahí digamos Fue un poco Ya cuando Nos pegaron En el tirón En el tirón De orejas Ellos Porque Todos nos seguimos Y ellos Digamos Descubrimos Que también Eran seguidores Y en cierto modo Admiradores Del podcast Del podcast De España Y nos tiraron Bien 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 De las orejas A nivel técnico Y ahí ya fue Cuando Si ya llevábamos Tiempo Diciendo Bueno Tenemos que Trabajar en esto Pero era como Una cosa Ya la haremos Ya la haremos Ahí fue cuando Nos dimos cuenta De Madre mía Tenemos que Ponernos con esto Y tenemos que Ponernos ya Porque Si esta familia Nos está diciendo Que tenemos que hacerlo Es que no No tiene Esto más dilación Así que Fue un podcast Realmente fue un podcast Divertido Yo creo que Estuvimos casi Hora y media Como más o menos Viene siendo habitual Y se hizo A mí se me hizo Muy corto Muy corto Muy corto La verdad Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La verdad Que el resumen No podía ser mejor Y gracias Baltasar Por poner Las imágenes De De los invitados Y así Por lo menos Pues Le ponemos cara A quienes estuvieron Es que Una de las cosas De hacer los vídeos Estos con Con Vídeos Podcast Es la oportunidad De ver las caras Y claro Ver la cara De Yo-Yo Ver la cara De Juan Y ver la cara De Pago Estrada Que es el único De los tres Que conozco Pero que De De verlos En Vídeos Pues Es Pues sí Y bueno Continuando con la temática De De esta pandemia De estar en casa Y demás El siguiente que hicimos También Bueno Fue cosas que haces Con KDE Estando encerrado en casa En el que bueno Damos Se trató De dar ideas Para portar Soguar libre Estando Confinado en casa Que yo creo Que a más de uno Le habrá Animado Para contribuir Un poquito Aunque sea Pues Moica De este podcast Lo que más me gustó Fue la presencia De Alex Paul Que además De un gran amigo Es No olvidemos Que es el presidente Del KDEV Es decir La fundación Que vela por los intereses De la comunidad KDE Y tenerlo aquí Siempre es Una garantía De tener un Contrapunto A nuestra visión De simples usuarios De desarrolladores De bajo nivel De la comunidad KDEV Bueno Yo estoy de acuerdo Con eso Altasar Totalmente Además Precisamente a Alex Yo le tengo Un cariño especial Y Una admiración especial Yo estoy en KDEV De España Gracias a Alex Que aceptó Una invitación A venir a una jornada De Jax La Almería Que hicimos aquí En Elegido Y fue Digamos Un poco A partir de ahí De hablar con él Por el que yo Me entré Acá de España Y vamos Yo a Alex La verdad es que Como digo Vamos Es excelente En todos los aspectos Es excelente como persona Es excelente como desarrollador Y Es un excelente gestor El tío está siempre ahí Siempre al pie del cañón Le consultas Le dices Nunca tiene una mala palabra Al revés Siempre tiene Tiene Tienes todo el apoyo Por su parte ¿No? O sea que Muy bien ¿No? Y Y Sí Y además Creo que Tengo que añadir Que además La idea del podcast Del tema del podcast Fue incluso partido de él ¿No? Porque Dijo Bueno chicos Pues por qué no Hacemos Hacemos esto ¿No? Que parece interesante Sobre todo al principio Del confinamiento Y tal Ya habíamos escuchado Que la Wikipedia También estaba ahí Tirando la caña ¿No? La gente de Wikimedia ¿No? Bien Bravo por ellos ¿No? Así que un poco Le copiamos esa idea Y Y de alguna forma La amplificamos ¿No? Y además El podcast No fue solo Hablar de qué cosas Puedes hacer por KDE ¿No? Sino en general Un poco Cosas que puedes hacer Por KDE Cosas que puedes hacer Por el software libre Y también se comentó Evidentemente Sobre aquella iniciativa De Wikimedia ¿No? De ponte Quédate en casa Y creo que el lema era Quédate en casa Y edita Wikipedia ¿No? O sea que Que vamos Que realmente fue muy bien De alguna forma Baltasar Este podcast Es una Un poco La versión larga De tu charla Que precisamente Tienes De De cosas Que hacer No siendo desarrollador De De software ¿No? Cómo contribuir Al software libre ¿No? Que es una De tus charlas estrellas Y que siempre Más o menos Repites ¿No? Efectivamente Esta Esta es una De mis De mis De mis charlas Favoritas de hacer Porque creo Que Si no El software libre Es libre No crees que sea gratis Y si queremos que funcione Y No tenemos el apoyo Institucional Que me serviría Pues La única forma De funciones Que todos Cuando Todo Granito De arena De cual Cualquier forma De la forma Que sea Que sea Moderando Un Pro Ya Publicando Un video O sea Casi Cosas Esa Como esto Es pocas Que O Desachalas A mí Y si me gusta Porque me gusta Animar a la gente A que De alguna Otra Es Es Sí La verdad Es que Vamos Ya te digo Sí A mí me parece un podcast La verdad Realmente muy completo Creo que cubrimos Prácticamente Todo 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 Un poco Todos Esos Todos Los aspectos Digamos De alguna Forma Que se puede Colaborar Desde Solo soy un usuario Solo soy un usuario De De Ordenador Que puedo hacer Para ayudar al libre Mira soy usuario Pero tengo algún Pequeño conocimiento Y Y hasta Bueno Soy usuario De software libre Además se programan Y se hacen Otros millones de cosas Pues oye Bienvenido Perfecto Y sí En ese aspecto Fue un podcast Muy 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 completo Que además Este yo creo Que es de los atemporales De lo que hemos comentado Al principio Que habría uno Que serían más temporales Como pueda ser este De las novedades Pero este es de los atemporales O sea Este lo ves dentro de 10 años Y sigue siendo válido Porque dices tú Vale Si es que puedo seguir Haciendo lo mismo Entonces este es un podcast De esos que Que sigue 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 siendo válido Y valdrá este año Vale el que viene Vale el siguiente Vale dentro de 10 O sea Es un podcast Esos quizás son los podcasts Quizás más valiosos O Todos son importantes Todos son interesantes Pero este Este además es valioso Y es valioso Precisamente por eso Y bueno El sexto podcast Que hicimos Fue sobre KDE Free Qt Foundation Y Qt Bueno Y también hicimos Un apartado Del podcast Sobre Plasma Big Screen Que básicamente Fue dividido en los dos En el que Primero Tratamos la polémica Que hubo Con Qt Y se intentó Aclarar Lo máximo posible Y ya se anunció El proyecto De Plasma Big Screen Me pide En la parte Bueno En la segunda Parte De la descripción Y dejo a Que le tengo Que le tengo Que le tengo En ese sentido Pues Un podcast Vamos sobre El proyecto De Plasma ¿Tienes buena conexión 4G ahí Baltasar? Lo digo Sí, pero tengo Wifi Ya, pero lo digo Porque te conectas Con el móvil Con el 4G No sé si Tienes datos Delimitados O algo así Sí, pero bueno No voy a hacer La hora de eso Bueno Reinicio del equipo Rubén ves contestando tú Este podcast Ya está ¿Vale? Venga, va De acuerdo Reinicio Venga, tírale Pues Mari Carmen Sí, este podcast Fue La verdad que fue Fue necesario Necesario Este fue necesario ¿No? Porque Porque Fue cuando Hubo el problema Con el tema De QT La decisión Que había tomado QT Y de alguna forma Se estaban disparando Todos los rumores KD siempre ha tenido Digamos Un pequeño mito Que fue cierto Al principio Muy al principio Y después ya no No fue cierto Pero de alguna forma Pues este cambio Volvía a traer Al candelero Aquel tema ¿No? El tema Es que se pensó Y bueno De hecho Fue cierto Al principio Que Las bibliotecas QT Que son las bibliotecas Gráficas En las que se basa KDE Pues al principio Eran propietarias Pero yo no recuerdo Si ya para la versión 1.1 O para la versión Antes de la 2 Ya se hicieron Tenían una Una licencia Dual ¿No? Que nadie me Coja ahora esto Como Palabra De Final Porque Porque estoy hablando De memoria ¿No? Pero bueno Es cierto que muy al principio Esa licencia Se cambió a Dual Y era libre ¿No? Era LGPL O AFL O algo así ¿No? Creo que era LGPL Y digamos Esta decisión Que Que tomó QT O que De alguna forma Dijo Que iba a tomar Pues volvió a traer Ese tema En candelero ¿No? Otra vez KDE Con los problemas Bueno incluso Algunos dijo Que teníamos que pasarnos A GTK Como Bueno tuvimos Albert aquí ¿No? Que si De Aleix Antes hemos dicho Que es una Esplendida persona Y que es excelente En todos los aspectos Pues Albert no se le queda atrás Ni mucho menos ¿No? Y además Que Con Albert Pues también Nos une Creo que todos Nos une con él Una amistad También muy especial ¿No? En realidad Creo que todos Tenemos Mucha amistad Dentro del grupo KDE Dentro del grupo De KDE España Creo que Todos tenemos Una amistad ¿No? Y esto ya lo digo Así como de pasada Porque no me lía Muy a cuento Pero Pero ya lo dejo caer ¿No? Pues en definitiva Yo creo que Albert Explicó perfectamente ¿No? Y Y Y Y dio Además Él lo había visto Desde un poco Desde Desde el inicio Había estado un poco En las interioridades De lo que estaba pasando Con aquello Y yo creo que lo explicó Perfectamente bien Todas las problemáticas Y todo lo que podía Ocurrir Si 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 QTE De QTE Company Tiraba adelante Con Con esa Con esa decisión ¿No? De De cerrar Entre comillas A QTE ¿No? Que en realidad No es que dijera Que quería cerrarlo ¿No? Sino que lo que quería era Tardar un año En liberar La Las versiones ¿No? La prueba De que eso No ha ido más adelante Yo creo que Lo más evidente Es que Pues Que no me he vuelto A ir a hablar del tema Y si no me he vuelto A ir a hablar del tema Es que De QTE Company Pues se ha tirado Hacia atrás ¿No? Yo creo que Que ellos esperaron Una cosa O pensaron esto A bote pronto Y Y esto a veces Son cosas que ocurren Que Son cosas que ocurren Que Pues Una dirección Por la razón que sea Piensa a bote pronto Una cosa Y no Piensa un poco En En otros puntos de vista O en que otras cosas Pueden ocurrir ¿No? Y Y yo creo que Que El movimiento Digamos Que hubo Por parte De la comunidad KDE Y por parte De la comunidad El software libre De ponerse Un poco Intentar Hacerle ver A De QTE Company Que ese no era El movimiento Más inteligente Que podía Que podía hacer Yo creo que Ha sido Fue suficiente Para Para Hacer recapacitar A De QTE Company Y Insisto ¿No? Que no hayamos Vuelto a Oír hablar de eso Desde Desde abril Pues Es Es buen síntoma Es buen síntoma ¿No? Y en fin Indudablemente Bueno Indudablemente No De alguna forma También Sopesamos Qué podía pasar Si aquello Se llegara a pasar ¿No? Si habría Una bifurcación Se habría Qué pasaría Se incrementaría El trabajo O tal ¿No? Y Y Bueno No hubiese sido Una buena decisión Tampoco Para la comunidad Sobre libre Creo que habríamos Seguido hacia adelante Habríamos tenido Problemas O problemillas De alguna forma Y sobre todo al principio Después ya veríamos A ver lo que pasaba ¿No? Pero yo creo que no No ha ido a más Y eso es lo realmente Lo realmente Interesante ¿No? Y en la segunda parte Del podcast Lo que tuvimos fue Pues bueno Esa novedad Que tuvimos ahí ¿No? De KDE En las pantallas grandes ¿No? KDE para tu televisión De chorrocientos millones De pulgadas ¿Eh? O para Tu cine en casa Con Doscientos millones De pulgadas En tu pantalla Maravillosa Así que Que nada Es otra alternativa más Es También de alguna forma Es otra prueba De concepto Que Que demuestra Que en KDE También se intenta innovar Dentro de la comunidad KDE Se está intentando innovar Y se está intentando Hacer Otro tipo de cosas Y se intentan Probar cosas Con la interfaz Ver hasta donde llega La interfaz Y ver hasta donde llega Nuestro Nuestra infraestructura ¿No? De bibliotecas Que hay por detrás ¿No? El framework ¿No? Que sería el marco de trabajo Las bibliotecas De infraestructura ¿No? Y Y Bueno Habrá que ver ¿No? Hacia donde Hacia donde va este proyecto Y hacia donde llega No sé si Baltasar Ahora que se nos ha Reincorporado de nuevo Baltasar Que tú sí Estabas muy contento Con el tema De De plasma En pantalla grande ¿Verdad? Creo que Baltasar No nos escucha Bueno Continuamos Entonces Continuamos para Bingo Venga Pues sí Pues sí La verdad que El proyecto Para Televisión Es Interesante Sigue siendo Interesante Y a ver Como evoluciona ¿No? El Siguiente Podcast fue Sobre Bueno Fue El lanzamiento De plasma 519 Que curiosamente Las novedades Hablo del 518 ¿No? Y ya Volvimos Al 519 Y bueno Se habló Sobre eso Y las novedades De las aplicaciones De KDE En mayo ¿No? Que como no pida falta Pues eso Se comentó Pues todo lo que Incorporó La nueva actualización Y demás Sí 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 Aquí hay una cosa Que me parece Realmente importante ¿No? Y es que Y quizás No estábamos Resaltando Lo suficiente Porque es cierto Que más o menos Siempre hemos dado Alguna reseña De que se ha lanzado Un nuevo paquete De aplicaciones Una nueva actualización Una nueva Una nueva no sé qué O la nueva versión De plasma ¿No? Y bueno Como tú dices Tres podcast más atrás Estábamos hablando De No tres No Cuatro podcast más atrás Estábamos hablando De De plasma 518 Del nuevo fondo De plasma 518 Etcétera Etcétera Y ya de pronto Viene plasma 519 ¿No? O sea que El trabajo que hay Continuo Dentro de la comunidad Y de las mejoras Que traen plasma Y además Un calendario Que hay de lanzamientos ¿No? Y que se cumple Estrictamente ¿No? Es una Algo que nos hemos marcado Nosotros mismos Y que de alguna forma Relata ¿No? Que no estas cosas Nosotros no las tomamos En serio Que esto no es un No es un trabajo Como antiguamente Se decía ¿No? El software libre De aficionados De gente que tiene Tiempo libre Y tal No, no, no Puede ser que Que haya parte De la gente Que he colaborado En el software libre Que sea su afición Y sea Cosa a lo que dedica Pero su tiempo libre Pero los proyectos Trabajan de una forma seria Incluso contando Con esta familia Que colabora En su tiempo libre Y quizá Y quizá como es algo Que hacen Con amor Yo creo que podemos Emplear esa palabra Hacen con amor Y por En cierto modo Para demostrar ¿No? Su capacidad Y el orgullo De Digamos De su trabajo ¿No? Demostrar Que hacen su trabajo Bien y tal ¿No? Pues ellos mismos La comunidad misma Se marca Que tiene que hacerlo En fecha Y está cumpliendo Ese calendario ¿No? Y Y en ese aspecto Lo que sí me gustaría O es una Digamos Pensamiento Que vengo teniendo En los últimos tiempos ¿No? Y es que Los escritorios en Linux Yo creo que sí Están preparados Desde hace mucho tiempo Que están preparados Y realmente Lo importante Son las aplicaciones ¿No? Entonces Que este podcast En concreto Le diera valor A ese lanzamiento O a ese nuevo lanzamiento De las aplicaciones Venía un poco A cumplir con eso ¿No? Yo creo que es importante Que realcemos Las aplicaciones Que tenemos Que las pongamos En el valor Que tienen Que no es poco Que no es poco Que muchas veces Siempre se habla De que si Genome O Bueno Porque el escritorio Genome Es que se llama Genome Entonces no puedo Darle otro nombre ¿No? O Plasma ¿No? En el caso de KDE O XFCE Como escritorio O Panteón Y tal Y siempre un poco Es esa discusión De los escritorios Los escritorios No, no, no Los escritorios Están bien Los escritorios Están conseguidos Los escritorios Están logrados Los escritorios Están por delante Por regla general Los escritorios De Linux Están por delante Incluso De los escritorios Privativos Y Y si no están Por delante Que en mi opinión Están por delante Pero bueno Es mi opinión Y me la pueden discutir O me la pueden rebatir O me la pueden hacer cambiar Pero si no están Por delante Por lo menos Están al mismo nivel Entonces Donde tenemos que poner El valor Porque es Lo principal Y lo que Y lo que tenemos Que poner ahora Y lo que tenemos Quizá casi que trabajar Sin dejar evidentemente El escritorio Con la importancia que tiene Pero yo creo que Es en las aplicaciones Porque la clave De que llegue ese Año del escritorio En Linux Está en las aplicaciones Tenemos aplicaciones De primer nivel Pero es que el problema Es que no se conocen Es que no se conocen Entonces tenemos que poner Ahora el énfasis Y fijate O fijaros Que 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 precisamente Es uno de los nuevos objetivos Dentro de KDE Poner en valor Las aplicaciones Por eso ahora Estamos trabajando En la página web De las aplicaciones Estamos dándole Todo el cariño Que necesitaban Porque tenemos aplicaciones De primer nivel Pero no las conoce nadie Y si no las conoce nadie Pues entonces No va a llegar nunca El año de Linux En el escritorio Porque dice Sí, sí El escritorio está muy bien Pero es que las aplicaciones Son malas Pues entonces no hacemos nada Y además Y además hay otra cosa Con el tema de las aplicaciones Que Que las aplicaciones Tenemos que hacerlas conocer Para que lleguen a más ámbitos Porque ahora mismo Están digamos De alguna forma Dejarme que lo denomine así Están en el ámbito doméstico Y estas aplicaciones Tienen que llegar más allá Tienen que llegar Al ámbito De la administración pública Y tienen que llegar Al ámbito de la empresa Y tienen que llegar Al ámbito De De los sectores De los abogados De los ingenieros De los De las profesiones En sí De los oficios Cuando el carpintero De la esquina Digo No, no Yo para diseñar Mis muebles Utilizo FreeCAD Y para Además Para enseñárselos Al cliente Le hago un renderizado Con blender Y lo pinto con crita Y estoy diciendo Una capullada Pero Cuando el carpintero De la esquina Digamos Diga eso Entonces No hará falta Que digamos Nada sobre el año Del escritorio en Linux Es que ese será El año del escritorio en Linux Y eso viene Por las aplicaciones En mi opinión En mi opinión Y creo que es donde Estamos pecando Pero por suerte Estamos en el camino De solucionarlo Y por eso Este podcast Creo que reviste Una importancia especial Este quizás No será tan atemporal Como el que estuvimos Como comentado antes De 20 cosas Por hacer Por cada día Eso vale libre Quizás sea más temporal Pero la importancia Que tiene Es mayor Es mayor Sí Estoy completamente De acuerdo contigo Rubén Y creo que Justamente Para complementar Lo que decías Viene el siguiente podcast Pero bueno Ahora hablaremos Del make up Sin comentarte Que creo que Quizás la clave está En que debemos Portar O se deben portar Las aplicaciones Mal que nos pese A los linuxeros De pro Al escritorio Windows Y creo que Ese es la pequeña El pequeño Hándicap Que tenemos Cuando los usuarios Vean que Las aplicaciones Linux Son mejores Que las aplicaciones Privativas Y dirán Pues vale Y por qué no Cambia Ya del todo Ya hago el cambio Al escritorio Aunque no obstante Hay una cosa Que no estoy Del todo De acuerdo contigo Y es que creo que El año de linux El escritorio Sea cuando Sea el año De los dispositivos Dispositivos linux Sea el año En que El hardware linux Triunfe Entonces ya será El año de linux El escritorio Mientras tanto Todos los años Serán los años De linux Para el escritorio No pero Mira Bartasar Es cierto Que necesitamos Dispositivos Dispositivos linux Que vengan ya Con linux preinstalado Pero es que aún así Yo conozco Ciertos ámbitos En que es que No hay aplicaciones Directamente No hay aplicaciones Entonces por ejemplo Y esto ya me recuerda Que es verdad Que fue en este podcast Que creo que tuvimos Tuvimos entre José y yo Hay una especie ahí De un pequeño Riff y Raffe Pero con cariño Siempre con cariño Y es precisamente Donde yo creo Que el tema Del nuevo formato De las aplicaciones El formato Flashpack Va a ayudar en eso ¿Por qué? Porque Que tú solo necesites Empaquetar de una forma Y no en 20.000 paquetes distintos Que si paquetes Dep Que si paquetes RPM Que si paquetes PKG Que me parece No, PKG son los de Bueno, sí Los de Arch Los de Labware Los de no sé qué Y tal y que cual Pues que tú solo te tengas Que preocupar De empaquetar en Flashpack O en Snap Pues va a hacer Que aplicaciones Que nos faltan Que no existen Dentro del software libre Que son propietarias Y bueno Pues ya está Es lo que hay Hay ciertas cosas Que son propietarias Y que no las tenemos El día que tengamos Alternativas En software libre Pues las utilizaremos Pero si no las hay Pues por lo menos Que tengamos las propietarias Y yo creo que precisamente Ese formato De paquetes Es el que nos va a ayudar A que vengan más aplicaciones A generar unido Y además Yo soy de la opinión Que además Nuestras aplicaciones Van a recorrer Ese camino contrario Ese que tú decías De que hay que ir Hacia Windows O hacia MacOS Pues yo creo que Flashpack Y Snap Pueden O podrían Ayudar en ese En ese aspecto Y por eso me parece También realmente Importante ese formato Que no es un formato Que a mí me guste Ojo y lo digo Pero sí creo que es un formato Que va a venir a Ayudar A ayudar en ese aspecto Pues Cieramente Como bien Estáis diciendo Todo se resume En En visibilizar Más en sí Las aplicaciones Porque es verdad Que Se conocen mucho Los escritorios O por lo menos Gente que no está Dentro del software libre Y sí conoce Que hay por ejemplo Varios escritorios y demás Pero no conocen Las aplicaciones Eso a mí me ha sorprendido Bastante Que digan Ay sí Yo es que Bueno En tal sitio Pues sí He cogido Ubuntu No sé qué Tal y cual Pero nadie va a hablar De las aplicaciones Gente que conozco Que dibuja No sabe de la existencia De Krita O Gente que edita Música En el conservatorio Y demás No conocen Aplicaciones Tampoco de software libre Y mira que hay Unas cuantas Entonces Ciertamente Sí que se tiene que Que dar a ver Lo que son Las aplicaciones Y que son Igualmente de potentes O más Incluso algunas Que Que del software Privativo Y bueno También Por el podcast Siguiente Y va un poco de eso Como bien ha dicho Baltasar Que en el que tratábamos Pues KDE Y software libre Para el arte Continuando con la La saga de vídeos De la temporada anterior Pero en este caso De vídeos Que por fin Se terminó La serie Y demás Que justamente Me pareció Muy interesante También por El invitado Que lo explicó Chapo La verdad Y Es que hay Un sinfín De aplicaciones Que no conocemos Que son muy Muy potentes Y Simplemente Eso Pues Intentar Visibilizarla Y Y creo que Con los Podcast Intentando Y mencionándolo Más Pues Aportamos Nuestro granito De arena De este podcast Creo que Tengo una palabra Solo que es Danichu Escucharlo Y verlo Y encima Tengo el gusto De conocerlo en persona Pues Creo que es un podcast Que es Simplemente Por verlo a él Y escucharlo a él Vale la pena 100% Además de que Creo que es de los Podcasts Que más he aprendido Porque he descubierto Un sinfín De aplicaciones Que Igual gasto Igual no Pero bueno Sé que Están ahí Y que en un momento Determinado De mi vida Puedo No solo Echar mano de ellas Sino que Recomendarlas Para otras personas De hecho Creo que En el grupo De Telegram De cañas y bravas Ya hemos hecho Referencia Como mínimo Un par de veces A ese podcast Porque aparecían Personas Que requerían Cierto tipo De aplicaciones Yo estoy totalmente De acuerdo Con Baltasar Este ha sido Uno de los Podcasts Que de nuevo Vuelven a ser Valiosos Por todo lo que Se habló Ya no solo De las aplicaciones En sí Sino que incluso Nos metimos A nivel técnico Se declararon Un poco Todas esas Todas esas Novedades Que sobre todo Había tenido KD Live Y efectivamente Como dice Baltasar Ya se ha referido Un par de veces En el grupo De cañas y bravas En el grupo De Telegram Y En general Y ya por unir Con la temporada Pasada Creo que Todos estos Podcasts Que dedicamos Al arte Han sido Todos De no perdérselo Han sido Todos De no perdérselo Porque además Hemos hablado Con gente De altísimo nivel Recuerdos de imagen Que tuvimos A Antonio La Rosa Que a lo mejor No es un profesional De la imagen Pero Joder Es que Antonio Bueno Es que es bueno En todo lo que hace Entonces A él le gusta La fotografía Y Claro Pues Se pone a hablar De fotografía Y dice No, no Si yo no sé Ya Tú no sabes Vale Pues bueno Pues entonces En fin Ya entendéis Lo que quiero decir Tuvimos A un invitado De México Ahí no me acuerdo Del nombre del chico Sé que el apellido Era Flores No me acuerdo Si era Bueno No me acuerdo De la obra Que me perdone Lo siento Pero el apellido Si era Flores Que también Era abogado Pero hacía cosas De dibujo Hacía en crita Y estaba intentando Colaborar Y tal Y también nos habló De las cosas Que él hacía O sea Un nivelazo ¿No? Me acuerdo De música Que digamos Me tocó especialmente La fibra ¿No? Que tuvimos A Paco Vila A Francisco Vila Que Madre mía Cualquiera Que esté un poquito Metido en el mundo De Lili Pong De la edición De partituras Y tal Por lo menos En castellano Sabe perfectamente Quién es Paco Vila ¿No? Y bueno Y nos demostró Que controlaba De edición de partituras Y controlaba De 10 millones Más de cosas ¿No? O sea Que es un poco Eso ¿No? Y este Digamos Ha sido el colofón Que hemos tenido Con esa serie De software Libre y arte Y que Dani Que es otro Que decía Que no Yo no sé nada Pues nos ha demostrado Que vamos Que si eso No saben nada Pues entonces Ya está ¿No? Los que Hay por ahí gente Que dice No yo sé Bueno pues seguro Que después de escuchar A Dani Dicen Yo decía Que sabía Y efectivamente Nos brindó un podcast Que recorrimos Enteros de arriba A abajo Además como anécdota Yo creo que En la primera pregunta El tío contestó Y ya nos hizo Por los medios podcast Porque en la primera Ya nos lo contestó Todo ¿No? Y prácticamente Y Pero bueno Muy bien La verdad que un podcast También este Pues también fue otro Que no tiene No tiene desperdicio En ningún momento En ningún momento También Bueno y el último Sin contar este Fue el lanzamiento De Slimbook 3 KDE Slimbook 3 Que sin duda Una grata sorpresa Sobre todo Para los que Buscan un portátil nuevo ¿No? Pues Lo mejor de los podcast Es que al final Creas amigos Y tienes grandes amigos Con lo cual Claro Tener a Alejandro López Entre nosotros Y más sabiendo Que es un hombre Muy ocupado Y por muchas razones Que ya Ya veremos pronto Esperemos que Todo le salga Bien Pues fue La presentación De otro dispositivo Con Linux De KDE Slimbook El KDE Slimbook 3 Que para mí Es Pues Es Un proyecto Súper Súper importante Lo he repetido Muchas veces Creo que el año Del Linux En la escritoria Aparecerá Cuando Tengamos muchos Dispositivos Linus Para comprar Y que los usuarios Lo compren Y que no saben Que están gastando Linux Esa es la idea Principal Y bueno Pues Fue un podcast Muy interesante Me encantó El vídeo Ese del láser Sinceramente Debo reconocer Que el vídeo Del láser Fue muy chulo Y fue un Fue un podcast De dientes largos Por Tener un Cacharrito Que sé que no tendré Yo igual tengo Con suerte El KDE Slimbook 5 Ojalá Que mi KDE Que mi Slimbook Funcione mucho tiempo Y que no me haga falta Comprar Nada Nuevo Y fue súper interesante Por Por Ver el background Que Que hay detrás De un proyecto Como este Y la necesidad De tener Muchos más proyectos Como este No me cansaré De repetirlo Y que el KDE Slimbook Está muy bien Pero ojalá hubiesen 15 15 Marcas Comerciales Y que El usuario Pudiera Elegir También me hago eco De la petición Eterna De Rubén Quiero mi Convertible Y con su cacharro Imposible O increíble O no Simplemente es el cacharro Que tendremos En un futuro Simple y llanamente Para si Rubén Es un visionario Y Pues eso Pues fue un Podcast Como todo Lo de temporada Realmente Fantástico Y fabuloso Pues sí Yo también Coincido Sobre todo Lo del vídeo Del láser Del vídeo Del láser No se nos va De los ojos Y todo Vamos Es que Bueno La verdad Que son ese tipo De cosas Que me imagino Que si la ves Todos los días Pues ya al final Te vale Pero la primera vez Si es llamativa Y es como que Oh Esto no puedo Apartar los ojos De él Que tiene Tiene un poder De atracción Estoy de acuerdo Contigo De Baltasar En que en cuanto Tengamos dispositivos Con Linux Pues también va a llegar Ese año Yo creo que es un poco Es un poco Está todo en la misma línea Tendremos más dispositivos Con Linux Con lo cual Digamos En el ámbito doméstico Habrá más Linux Con lo cual Esto atraerá Que se creen Más aplicaciones Que se creen Más aplicaciones Hará que se creen Más equipos Con Linux Y al final Será un poco Todo En esa línea ¿No? ¿Qué más comentar De ese podcast? Pues bueno Aparte de la presencia De Alejandro Como tú bien has dicho Que es un tío Que está súper ocupado Y que sacó el rato Para estar con nosotros Y hablar de Del nuevo dispositivo Y sobre todo De todo ese trasfondo De colaboración Y de Y ya de Digamos De conjunción Que hay entre la comunidad KDE y el Linux ¿No? Que ya son Cuatro años trabajando Digamos ¿No? Y ya se nota Pues un poco Pues sí La importancia De ese KDE El Linux 3 Que como tú dices Nos puso a todos Los dientes largos Y nada Un podcast Que recomendamos Que además lanzamos Prácticamente hace dos semanas O sea Que vamos Que está de actualidad No vamos a decir Nada nuevo Al respecto Nuestro oyente Nuestro público Ya lo habrá visto Lo habrá escuchado Y ellos mismos Y ellos mismos Sagan sus propias Conclusiones ¿No? Al respecto Bueno Por desgracia Ya no podemos contar Con Baltasar Lo que queda De podcast Así que antes De que te vayas Voy a lanzarte Una pregunta Off topic Casi Se podría decir Pero bueno Adelantándonos A lo que viene después Sobre el Academy De 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 Que Marito Te va a hacer una charla Y al final No pudo ser ¿A qué se debe? ¿De qué iba a ser? Si se puede saber Lo que puedas contar Claro No voy a contar Demasiado Intimidades De Academy Porque no toca Pero bueno Resulta que Como Siempre que hay Una internacional Intento lanzar Una charla Y Que me la Que me la apoyen Que me la Que me la Acepten Lo hice Lo conseguí En A Coruña Y Para mí es un compromiso Porque mi inglés Es bastante chapucero Pero bueno De tripas corazón Lo intentas Y bueno La sorpresa es que este año He lanzado Que A ver si me he aceptado Una charla Que era sobre Cómo usar El escritorio KDE Plasma KDE De una forma Súper inteligente Y súper eficiente Y para mi sorpresa Grata sorpresa No ha sido aceptada ¿Y por qué digo Que grata sorpresa? Porque eso significa Que hay muchas charlas Y de mucho nivel Que nos esperan Del 14 Desde el 4 Al 11 Aunque en realidad Las charlas serán El día 4 Y el día 5 Si no recuerdo mal O el día 5 Y el día 6 De septiembre En línea Con lo cual Pues vale No tendréis Mi charla en inglés No tendréis la vergüenza De que mis alumnos Por octava vez Encuentren En mi charla Estaba chapurreando inglés Diciendo que mal lo haces Y digo Pues vale Hazlo tú Hazlo tú Que sabes tanto inglés Pero bueno Tendréis Eso significa Que tendréis charlas Súper interesantes Súper novedosas Y esa misma La podéis encontrar En UGYURX Que participé Este año En el 2020 Si buscáis UGYURX KDE Aparecerá Mi charla Sobre esta cosita Que hice Y que iba a hacer En la academia Simplemente era eso Y bueno Sí Como ha dicho Maika Lo siento mucho Pero me tengo que despedir Un fuerte saludo Un fuerte abrazo A todos vosotros Los oyentes Un fuerte abrazo A Jorge Que está detrás De los controles técnicos A Rubén Y a Maika Que lo está haciendo Estupendamente bien Y nos vemos La temporada que viene Besos Abrazos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Baltasar Y bueno Pues reanudando El tema De los Podcasts Que hemos hecho Esta temporada Desde aquí Primero de todo Quería agradecer A todos los invitados Que han estado Y participantes Y demás Porque no sería Lo mismo sin ellos Y la verdad Que aportan Aportan mucho Porque se nota Que salen Sobre los temas Y dan Un punto de vista Muy interesante Sobre Bueno Cada uno En lo suyo Que Que bueno Pues agradecerles Desde aquí Y que bueno Que seguro Que están invitados Para más Podcasts Continuando Con preguntas Hay Rubén ¿Hay algún Podcast De esta temporada Que a ti Te haya llamado Especialmente La atención? ¿Alguno concreto Por algo? Ya que hemos hecho El resumen Es complicado Es complicado Es complicado Esa Yo creo que no se puede Es difícil ¿No? Porque todos Han tenido Algún momento Alguna cosa Que te llama Atención ¿No? Incluso Incluso Pues ya digo Ese digamos Que fue un poco Más improvisado Un poco más Sin guión Porque De todos Más o menos Elaboramos el guión Pero por ejemplo Ese que hicimos Especial Con Jojo Con Juan Febles Y con Paco Estrada Este iba más sin guión ¿No? Teníamos Cuatro ideas generales Sobre las que íbamos a hablar Pero no Una serie de preguntas Preparadas Como suele ser habitual Y tal Y ese Yo creo que fue especial Por digamos Por un poco Por la motivación Por La implicación De ellos También Y Fue un poco especial En ese sentido ¿No? Pero después Por ejemplo Pues Son todos Es que todos Tienen algún momento especial ¿No? Pues El de Jures A mí Me gustó especialmente Porque tocaban cosas Que a mí me interesaban Personalmente ¿No? Y Todo el tema De infraestructura Cosas que tenían mucho que ver Con cosas que Que hago Digamos En la empresa O el de O el de las cosas Que hacer en casa Para contribuir Con el software libre Pues porque Aleix llevaba un tiempo Sin venir Y Pues siempre Pues siempre Es muy especial Que Aleix Esté con nosotros O también Pues Albert También llevaba un tiempo Sin venir ¿No? Es un poco También un poco Todos tienen algo especial Es muy difícil Es muy difícil Quedarte con uno En concreto No creo que haya sobresalido Ninguno En especial Esta temporada ¿No? Y creo que Todos nuestros Nuestros podcast son Digamos De nivel Y ninguno Sobresale Más que otro ¿No? A lo mejor Algún oyente En especial Pues tiene Dice No, no Yo creo que este fue De un poco más nivel O de un poco tal Pues Pues bueno Puede ser ¿No? Pero a lo mejor Es por algo Que atañe En particular A esa persona Todos cuentan Con algún momento especial Y todos son especiales En sí mismos ¿No? Y después Está un poco Lo que tú dices ¿No? El tema de los invitados Es cierto Que yo creo Que es evidente Para todo el mundo Que más o menos Contamos con un elenco fijo Que pues Baltasar Eres tú Y soy yo Más o menos Ahí un poco Haciendo las labores De presentación De De moderación Y tal Y después Pues Albert Aleix Adrián Y José Que actúan mucho Como invitados Porque Pues bueno Pues evidentemente Ellos son expertos Ellos están muy metidos Dentro de la comunidad KDE Y saben muy bien Lo que se cuece Digamos De puertas para adentro ¿No? Incluso lo que no es Tan evidente Para otros ¿No? Aunque sigamos Las listas De KDE Community O las listas De promo O estemos en el grupo Y tal Pero yo De alguna forma Captan Un poco más Ese Ese trasfondo Que puede haber ¿No? Porque también Ya han muchísimos años Dentro de la comunidad Y aparte Están pues Implicados En unos niveles Que Pues que Otros pues No estamos Tan a ese nivel ¿No? Entonces Pues son Invitados Pero son parte Del elenco fijo ¿No? Y es cierto Que a veces Contamos con Esos invitados especiales Que le dan Un brillo especial A los podcast ¿No? Es como Pues el año pasado Trajimos a A Juan Ahí No me acuerdo Tenía un Apellido Especial Era un poco Extraño ¿No? Juan No me acuerdo Y tal Que era el desarrollador Príncipe O el que empezó Con el desarrollo Del motor Godot Este ¿No? Y este otro chico El francés Que Que también Que también Estaba muy metido En el desarrollo De 0 AD ¿No? Pues Pues esto no es muy normal Escucharlos Y además No es muy normal Escucharlos en castellano ¿No? O sea Es que encima Yo creo que hacemos Una labor Importante Cuando traemos A este tipo De invitados ¿No? De invitados especiales ¿No? Porque no Siempre tenemos Esa oportunidad De escuchar A esta gente ¿No? Y como digo En castellano Todavía menos ¿No? Porque a veces En inglés Pues siempre Como que hay Más opciones ¿No? Entonces Estos invitados especiales El equipo De Jures Este año Del podcast Perdido Ese invitado Que tenemos También ¿No? Que Espero que el podcast Perdido salga Por lo menos La primera parte Salga antes que este ¿No? Porque Si no va a sonar Raro que sea Este el podcast Final de temporada Y después lancemos Otro más ¿No? Pero Pero bueno De hecho Voy a intentar A ver si por lo menos La primera parte Termino de Termino de editarla Que está en mi mano Y bueno Pues este invitado Que tuvimos en este podcast También fue También fue una cosa Que le da un especial brillo ¿No? Porque el tema Que se trató Era un tema Y él Es una persona Que está implicada En ese tema A un nivel Muy profundo ¿No? No recuerdo Si este año Quizás Con la problemática Añadida Del virus Creo que no hemos tenido Muchos más invitados Así especiales ¿No? Pero la temporada Pasada Si lo tuvimos Tuvimos A tal ¿No? Y todas las temporadas Solemos tener ¿No? Esta temporada Ha sido difícil Problemas de agenda Que hemos tenido todos El problema del virus Pues yo creo Que nos ha dejado Muy cansados A todos Bueno Vamos a descansar Este mes de agosto Y ahora es septiembre Ya veremos A ver lo que nos espera La temporada Que ve la temporada próxima Pues sí Ciertamente El virus Esto de estar en casa Puede parecer Que Bueno Si estoy en casa Tengo más tiempo Mentira Creo que a todos Nos ha pillado A vez tiempo Pero bueno Aún así Creo que hemos cumplido Bastante Y hemos tenido También invitados Muy muy interesantes Y bueno Esta pregunta Iba a ser un inicio Para Baltasar Pero ahora te la lanzo A ti Que es que ¿Sabes cómo se ha visto La temporada Desde fuera? En plan Si ha tenido Buena aceptación Por los oyentes Los comentarios Si han sido más positivos ¿No? En cuanto Bueno En cuanto a números Yo creo que Vamos un poco En la línea En la línea De números Que normalmente Llevamos Que normalmente Siempre es Más alto En las plataformas De audio De solo audio Que en las plataformas De vídeo Sí Más o menos Estamos en la línea Hay algún Algún podcast En concreto Que siempre suele Subir un poco más El de cada El live Por ejemplo Tiene más visualizaciones Que siempre Le cuesta arrancar El nivel de visualizaciones A los podcast Pero tiene más visualizaciones Los podcast Que hacemos Cuando presentamos Estas novedades Como puedan ser El Slimbook 3 El KD Slimbook 3 Pues también suele tener Muchas más visualizaciones De hecho El podcast Que tenemos Con más visualizaciones Pues El que dedicamos Al lanzamiento Del primer KD Slimbook Y de hecho Creo que tiene Creo que es el único De los nuestros Que supera Supera las 2.000 visualizaciones O sea que Que ya es Un hito importante ¿No? Y bueno La aceptación Bien Yo normalmente Suelo repasar los podcast A ver cómo han quedado Y también incluso Por verme Los fallos Que uno pueda cometer ¿No? Intentar siempre corregirlos Intentar siempre mejorar Y a veces No lo puedo ver En el momento De terminarlo Sino que lo veo A lo mejor al mes O lo veo a la semana Y yo veo Que van teniendo comentarios Que eso Antes quizás No los teníamos Y eso También lo que delata Es que Que estamos ganando En calidad Con lo cual Digamos De alguna forma Hace que la gente También se vea Un poco más implicada Con el podcast Que lo siga Con mayor interés Y eso también lleva A que Perdón A que A que Se invite A A comentar ¿No? Es cierto De los podcast Yo creo que Por línea general No son demasiado Comentados Quitando a lo mejor Por ejemplo Podcast Podcast Linux De Juan Feble Que yo sé que Si él tiene Mucha conexión Con sus oyentes Él tiene un correo Donde le envían Donde le envían Comentarios y tal Y además Él se molesta En leerlo Y en contestar Esos comentarios En directo ¿No? Eso Pues quizás Es una idea Que quizás Tendríamos que Que copiarle Que copiarle A Juan Porque yo creo Que también Eso crea Mucha complicidad Con Con el oyente ¿No? Entonces pues Hay que pensar Un poco también Quizás Cómo recabar Esa realimentación Del oyente Que quizás Todavía No la tenemos Del todo ¿No? Bueno Poquito a poco Paso a paso Estamos mejorando A nivel técnico Vamos a pensar También quizás Cómo mejorar En ese aspecto Esa comunicación Con nuestro público Con nuestros Con nuestros oyentes Con nuestros amigos ¿No? Que son En definitiva La gente Que está Al otro lado Precisamente Te me ha adelantado Un poco Ahora íbamos A ir con eso ¿No? De que Un cambio Importante Que creo Que lo hemos Notado Todos Incluso Nosotros mismos A la hora Hacerlo Ha sido Realizar Los podcast En diferido Intentando Mejorar Esta calidad De la que Estamos hablando ¿No? Gracias También Sobre todo A la ayuda De Jorge ¿No? ¿Sabes Si a los oyentes Les ha gustado El cambio? Era No sé Hemos tenido Es verdad Que se Como he dicho Bien antes Balthasar Se hizo votaciones Y era un poco Casi 50-50 ¿No? Si se mantenía El directo O se hacían Diferido ¿No? Si Ganando El diferido Por poquito ¿No? Creo que Los números Que nos lo dio Nos lo dio Balthasar Efectivamente Al final Ganó el diferido Con poca diferencia Yo creo que sí La calidad Yo creo que Se ha notado Y de hecho Se ha notado Y yo creo Que la mejor muestra Es esa Es esa encuesta ¿No? Que ha salido Ganando el diferido ¿No? Nosotros ya éramos Concientes De que teníamos Que mejorar El equipo Cuando hicimos Ese podcast especial Con los Podcastes Linuseros Más famosos De la esfera Castellana Pues Y con perdón Quizás Algunos que se habría Podido quedar Por ahí Por ahí Descolgado ¿No? Pero Ya ellos Nos tiraron de la oreja Y fuimos todavía Más conscientes ¿No? Sí Lo voy a contar ¿No? Como Digamos Como a nivel personal Como anécdota personal Cuando El primero que compró Digamos Un micro más bueno Fue Baltasar Y Haciendo el podcast Yo no 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 Lo noté Tanto ¿No? Cuando estuvimos grabando el podcast No lo noté tanto Y yo Bueno Sí Parece que suena un poquito mejor Y tal ¿No? Pero fue justo después Y yo creo que esto también Es la voz de Jorge Justo cuando lo escuché Al grabarlo Cuando dije Uf Madre mía Vaya diferencia Vaya diferencia Con el micro que tenía Antes Faltasar O sea Un Un cambio de nivel Muy grande Muy muy grande En la calidad de la voz En la capa En todos los niveles ¿No? Por ejemplo A mí me tardó más En llegar a los micros Y Y yo ya también Incluso cuando entró Jorge Ya lo vimos también Que había Había un cambio De los niveles de audio Estaban más compensados Y todo ¿No? Y yo creo que también Ahora Pues bueno También ya Como Como lo notáis aquí Los que estoy viendo Pues ahí Tengo también un micro nuevo Que también yo creo que Creo que lo vengo utilizando Desde los dos últimos Podcast Y creo que también se nota ¿No? Evidentemente Todo lo que gane es en calidad Pues se va a notar Y los oyentes Lo van a agradecer un montón ¿Vamos a ganar más oyentes con esto? Pues también es posible Porque mucha gente A lo mejor escucha un podcast En sitios que no son lo más adecuado Para escuchar un podcast Con ruidos y tal Así que Si todos Nuestras voces Son más claras Y Y ayuda a que se entienda mejor Pues evidentemente A lo mejor Haces de un podcast Que te costaba mucho Entender Y que No seguías tanto Porque te costaba tanto entender Porque no era tan bueno A nivel técnico Pues con esta ganancia A nivel técnico Pues evidentemente Pues a lo mejor Resulta que ganamos Algún que otro seguidor Más fijo ¿No? Con lo cual Pues evidentemente Todas las mejoras Al final Hacen Aportan ¿No? Creo que el nivel En contenido Lo teníamos Y lo tenemos Y lo seguimos manteniendo Y si vamos mejorando El nivel de calidad A nivel técnico Pues Está claro ¿No? Siempre va a ayudar Mejor camino Pues Mejor será El andar Ciertamente Se ha notado Bastante El cambio En Baltasar Y tuyo Con el micro Y bueno Desde aquí anuncio Que es probable Que sea la siguiente En tres micros Nuevos Y bueno Ya la has revelado Un poquito antes Tu opinión Pero ¿Crees que en un futuro Volveremos al directo? Sí 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 Yo creo que Que también Bueno Esto quizás Lo tendría que decir Jorge ¿No? Un poco ¿No? Pero yo creo que también Que hayamos estado Tanto tiempo en directo Haciendo las cosas en directo Esto nos da un Como un Un desparpajo ¿Eh? Si me permitís la palabra Que somos capaces Un poco de salir De las situaciones Un poco más inesperadas Y Y esto Pues También digamos Te da un poco En el diferido Te da también Esa capacidad ¿No? La idea un poco De ir sobre el diferido Es Consolidar todas estas mejoras En el apartado técnico Tratar de incorporar Alguna Alguna mejora más Y dejarlo todo Muy bien rodado ¿No? Y una vez que esté Ya todo muy bien rodado Pues volver a ese directo Hay temas Indudablemente Que son interesantes Tratarlos en directo ¿No? Y aparte Pues también Volver Un poco A esa posibilidad De que De que La gente Que nos está escuchando Pueda intervenir Ya no No es una cosa Que nos solía Nos ocurriera Con frecuencia Pero sí es verdad Que hemos tenido Podcasts En que Los oyentes Nos han lanzado Preguntas Y las hemos metido Directamente En el directo ¿No? Entonces Yo creo que Ofrecer esa posibilidad De nuevo Es importante Y si No todos los podcasts Serán En directo Tampoco todos Deberían ser En diferido O sea que Yo creo que sí Claro que sí Volveremos al directo Yo estoy Totalmente seguro De eso Y además Se va a notar La experiencia Que también Estamos ganando Ahora con el diferido Con esta mejora De calidad Pues también La va a notar El directo Sin duda Es verdad Es verdad Que el Ollente Pueda participar Puede darle Un plus De Comunicación ¿No? Porque si Siempre se intenta Pues hacer guión Con las preguntas Y tal Pero siempre Puede haber alguna Que se escape O que a ti No se Que no se haya ocurrido Y tal Que al igual Que alguna Surgen con la conversación Puede ser un oyente El que diga Oye ¿Y esto qué? ¿No? Y que ofrecerle Esa oportunidad Pues Tiene su Plus Como he dicho antes Está ahí Y es importante Sin duda Sí Pero claro Lo primero Es lo primero Vamos a hacer Que puedan escucharlo Exacto Y cambiando ya De tema Que como Ha habido Un inciso antes Vamos a hablar Un poco De la Academy De este año Que este año Bueno Está siendo Bastante inusual Que todos sabemos Por el COVID Y para no Perdernos el Academy Pero no corre Ningún riesgo Pues este año Se ha hecho De forma online Del 4 Al 11 de septiembre Y ya que no vamos A tener un podcast Hasta después De esas fechas O justo en esas fechas No se sabe con seguridad Pues vamos a dedicar Este apartado Del podcast Para los más despistados Rubén ¿Cómo describirías tú El Academy? Bueno El Academy El Academy A fin de cuentas No deja de ser Un congreso En el que se juntan Pues todos Digamos Los simpatizantes De KDE Y si el Academy Es un poco más De simpatizante Simpatizante El Academy Internacional Es un poco Más de Los desarrolladores En sí de KDE O la gente Que contribuye Activamente Activamente No es que sobre Los simpatizantes Ni los usuarios Ni mucho menos Al revés Están todos invitados Y los invitamos De hecho A que vengan Y a que escuchen Y tal Y a que se A que conozcan A las personas Que están dentro De la comunidad Participando activamente Pero sí es cierto Que Bueno Y ya quizá Hablo un poco Desde Desde el haber sido Partícipe De un equipo Organizador De la Academy Y además Quizá fue El primer evento Grande que se organizó Dentro del Jarlal Almería O el primer evento Internacional Porque el primer evento Grande que tuvimos Fue la conferencia Del PICON El PICONEST Y Y el primero Internacional Realmente fue El Academy Que además Fue una cosa Un poco Casi que inesperada Y muy bien Ahí fue Digamos Donde lo viví El Academy Como digo No es solo Un congreso Donde se hacen charlas Donde se hacen tal Sino es un poco Ese punto de encuentro Donde Los desarrolladores Primero O la gente activa La gente que hace Tareas de cualquier tipo Dentro de KDE Tareas de promoción Tareas de Página web Tareas de infraestructura Tareas de Administración de sistemas Tareas de desarrollo Pues se puede ver La cara Y muchas veces Ese Se vernos las caras También conlleva Nuevas ideas Y de alguna forma Es un poco eso Es hacer más Equipo de trabajo Y además No es que sea Solo hacer un equipo De trabajo Sino que es que Además se trabaja Intensamente Y es que eso Lo he vivido yo Y lo viví En la Academy Y lo he vivido En la WADEC Y lo viví En la Liocon De Libre Office Es que se trabaja Intensamente Esos días Que cuando Nos volvamos a juntar Todos después Del COVID Este Pues lo mismo Los abrazos No están tan Tan a la orden Del día Pero bueno No solo para Darnos abrazos Sino que además Que se trabaja Intensamente Los talleres Estos que le denominan Ellos Los Buff Beards of Friends Que Son Pájaros del mismo Plumaje O algo así La traducción Directa del inglés Pero que en español Son O en castellano El refrán Que se acomoda Es Lobos de la misma Camada Creo que es El equivalente Que son Lobos de la misma Camada Digamos Son personas Con los mismos Intereses Que se juntan Y ahí se trabaja Intensamente Porque eso Ellos se cogen Sus pizarras Empiezan a Anotar ideas Empiezan a tal Siempre hay alguien Que dirige Digamos Como que es El catalizador De que salgan Esas ideas Y esas propuestas Y son días Que Que trabajan Esas horas Muchas Muchas Porque se trabajan Horas Yo no sé si Los programas Son 7 o 8 horas De trabajo Y además Siempre tienen Ese puntito extra De que después Pues siempre hay Unas actividades sociales Que son las que Realmente hacen Y tipo Entonces Definir En Dos frases El academy Es eso Un punto de encuentro Para toda la comunidad Activa Y simpatizante De los proyectos En este caso De KDE Donde además Se trabaja En En ideas Que ya se vienen Trabajando Digamos De forma remota En línea A través de listas De correo Y foros Pero de una forma Digamos Un poco más Tradicional Presencial Y que se discuten Y que además Sirven para generar Nuevas ideas Eso sería Digamos Una academia Y bueno Ya para terminar De animar A los oyentes A asistir Que espero Que al final Sean todos Que ¿Cómo y dónde Nos podemos Apuntar Para poder verla Para poder asistir Más bien Y si hay alguna Fecha límite No Creo que para el registro No hay ninguna Fecha límite La dirección Es Y te la voy a confirmar Es Academi Punto KDE Punto RG Efectivamente Esa es Academi Con Y Y con K O sea Para cualquiera Que nos esté Escuchando Es A K De Kilo A D E M Y Punto KDE Punto RG Y ahí ya tenéis Pues las distintas ediciones Pincháis en el año 2020 Y ya os lleva Pues Un poco A toda la información Disponible De la Academi ¿No? Pues Llevar a la página De registro Anunciar El programa Cuando esté Totalmente Confeccionado Y todo el tema De los talleres Etcétera Etcétera Me imagino Que una vez Que estén Los programas Digamos Disponibles Pues ya pondrán Los enlaces A los que conectarse Creo que lo que se va a hacer Es Una sala pública Que conectará Con la sala privada Donde estará El 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 orador Y Y habrá una persona Moderando O sea Digamos Esa persona Su labor será Estar al tanto De lo que se va comentando La sala pública Si hay preguntas Se las transmitirá Al orador Pero para evitar Que haya una profusión De mensajes En los chats internos De la sala Pues se ha decidido Hacerlo de Hacerlo de esta forma Digamos Con esa sala privada Para que el orador Puede Cuente un poco Con esa tranquilidad Que ya que Es un poco más frío Hacerlo Hacerlo en línea Pues por lo menos Cuente un poco La tranquilidad De saber Que a nivel técnico Todo está yendo bien Y hay una persona Atenta a cualquier Tipo de pregunta Que pueda Que pueda haber ¿No? Entonces Al final Es esa página Academy.kd.org Ya entráis ahí Pincháis 2020 Y ahí se irá publicando Toda la Toda la información Que yo creo que ya No tardarán en breve Vamos Ya habrá Ya hay mucha Yo creo que ya hay mucha Información Pero que En breve terminarán De terminarla toda Porque recordemos Que es del 4 al 11 De septiembre O sea Es que Nos queda menos De un mes Nos queda menos De un mes Está aquí al lado ya Está la vuelta a la esquina Efectivamente Pues espero que Asista todo el mundo La verdad Porque tiene pinta De ser muy Muy interesante Sí Las charlas son en inglés Pero Bueno Yo creo que en inglés Más o menos Bueno Hay que tener un nivel Hay que tener un nivelillo Pero Yo creo que Más o menos Como no todo el mundo Es Angloparlante Nativo Pues más o menos Se entiende Mi experiencia Si le vale Yo soy un negado En inglés Si Si Baltasar Dice que Que él Le cuesta Y tal Que lo chapurre Y tal No Baltasar Ya os garantizo Yo que Baltasar Habla bastante bien In inglés Yo soy un total Negado Con el inglés Y aún así Y aún así Os puedo decir Que los he tratado En persona Y quieras Que no siempre En persona No dando una charla Digamos Una conversación Informal Suele ser más difícil Entender Y yo más o menos He conseguido Entenderme con ello O sea Y si lo he conseguido yo Esto está al alcance De todo el mundo Con seguridad Lo digo Así que No temáis Porque sean en inglés Y darle Estar atentos Que hay charlas Yo ya he Ya he estado viendo Algunas de las que ya hay Confirmadas Y son charlas Realmente interesantes Así que no las perdáis Y además Siempre tenéis la oportunidad Como son en línea Y de alguna forma También quedan grabadas Porque si en algún momento Os perdéis Pues darle para atrás Y volver a escucharlo O sea Que esa facilidad También un poco la tenéis Y van a ser charlas interesantes Y ya os digo Que no os asuste mucho El inglés Porque Bueno Pues a un inglés nativo Es cierto Que será Un poquito más complicado De entenderlo Pero A los chicos alemanes O a los chicos Bueno A los indios Sí es un poco más A los indios de la India Sí son un poco más Complicados de entender Porque tienen un inglés Un poco de aquella forma Pero digamos A un francés A los alemanes O a los italianos Tienen un inglés Que es bastante Bastante fácil de entender Bueno Tengo que hacer Tengo que hacer Una excepción hecha Y lo digo así Públicamente Aleix Tiene un nivel de inglés Increíble Porque yo no lo entiendo Si yo lo entiendo Es que tiene un nivelazo De inglés Y yo Aleix Cuando habla inglés No lo entiendo Y es porque Y o sea Y el resto de la gente Si no entiende Y es porque Tiene un inglés Tiene que tenerlo casi nativo O algo así No Que con un poquito Que con un poquito Al final se puede entender A no ser que ya sea Una charla muy específica De algo Pero vamos Que igualmente Yo animo Incluso las charlas Que utilizar un poco más Del hablar más del día a día Y yo me he dado cuenta Que el inglés Cuando A mí me cuesta Más entender El hablar de cualquier cosa El hablar del pan Como se dice Que el hablar de forma técnica Bueno Yo precisamente Eso no lo había tenido en cuenta Pero es verdad Se puede hablar De esa forma Así que con más razón todavía Animo A que se apunte Todo el mundo Y bueno En definitiva Ya terminando El podcast La temporada Que hemos tenido Ha sido Ha tenido Un gran cambio El formato Como ya hemos comentado Mejorando la calidad Y que poco a poco Pues la vamos notando Y sin dejar de intentar mejorar Además Hemos contado Con temas variados E interesantes Con magníficos invitados Con los que es todo un placer Hablas con ellos Y sin duda Aprendemos todo Incluso Los que estamos En el propio podcast De ellos Y bueno Volveremos en septiembre Con nuestra mejor intención Las mismas ganas de mejorar Y nuevos temas Para la séptima temporada Recordamos Que estamos abiertos A cualquier sugerencia Solo con Quiero que se hable de esto Que lo tenemos en cuenta Y nada más Si quieres añadir algo Rubén Es tu momento Quiero Quiero felicitarte Por tu primera temporada Que ya Con esta ya la has cumplido Completa Y Y nada La has hecho muy bien Realmente bien Estamos muy contentos Con tu labor Y además Seguimos contando contigo A tope Para la próxima temporada No para la próxima Sino para la próxima Para las próximas Diez o veinte temporadas Contados contigo Así que Felicitarte Darte la enhorabuena Por tu excelente labor Y animarte a seguir así Que además Este ya lo has conocido tú Y te ha salido Te ha salido estupendo Pues muchísimas gracias Porque Es verdad que Bueno Empezar siempre Da unos nervios Un algo Y sabes que Bueno Que Ves que me felicita O lo que sea Que me felicitáis Pues Reconforta Por lo menos No lo hago tan mal Y bueno Aquí me tenéis Para dar la brasa Por lo menos Cinco temporadas más Y más Y más Y gracias a vosotros Por contar conmigo De verdad No, no Ha sido un placer De verdad Mariano Estamos todos contentísimos Gracias Y bueno Ahora sí Concluimos el podcast Con el cual Cerramos la sexta temporada Y hoy toca dar las gracias A ti Rubén Que ha estado con nosotros Toda la temporada Y esperamos que también Sea así Por muchas más Vamos Vamos a intentarlo Yo espero que sí Espero que sí Y si no Tengo la confianza De que lo dejo el podcast En buenas manos Lo tengo que hacer Gracias Y gracias a Baltasar Que aunque se haya ido Pues También quiero Agradecerle de aquí Por estar con nosotros Una vez más Y agradecer Una vez más A Jorge Por la excelente labor En el control técnico Y la producción Que Esperemos que Se afiance Y que podamos dar La mayor calidad posible Como siempre Muchísimas gracias A todos Los que estén Al otro lado Escuchándonos Que sin vosotros Esto no sería posible Y antes de mostrarnos Recordad brevemente De que contamos Con el grupo de Telegram Caña y Brava Como ya hemos mencionado En algún momento Del podcast Y que podéis encontrar Pues en los podcasts Anteriores Y este mismo Próximamente En distintas plataformas Como Archive.org Evox O Spotify Como siempre Ya sabéis Si os gusta el podcast Dele a me gusta Pulgar arriba Y si os gusta Y si os gusta muchísimo O si no Invitamos a que Suscribáis al canal Que bueno Tiene cositas interesantes También Pedimos ayuda Para la difusión De los programas Porque contamos Porque contamos con vosotros Para llegar más lejos Sin duda La mejor publicidad Que hay Es el boca a boca Y contamos con ellos Muchísimas gracias A todos por estar ahí Un abrazo Y cuidaros Que seguimos conviviendo Con el virus Que con suerte Pues podremos Deshacernos Pronto Y nos vemos en septiembre Muy bien Hasta luego Hasta luego La música que hemos usado Es Total Happy Up And Sunny De Sasha Ende Se puede encontrar En filmmusic.io Con una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Han colaborado En este programa Rubén Mari Carmen Y Baltasar Como presentadores A los controlos técnicos Y en áreas de producción Jorge Lama Podéis encontrarnos En Twitter Más todo En Instagram Como KDE Barra Baja Hispana Y en el grupo de Telegram KDE Cañas y Bravas KDE Guión Bajo Canas Bravas Este podcast Se encuentra licenciado Bajo Creative Commons Atribución 4.0